Este oficial hace señas, nos está filmando. Que sus niños cuando estén comiendo sepan, sepan que comen gracias a los robos que hace su papá. Nos sacó fotos, nos sacó videos, viene por su gorra. Pero ya no paran a nadie. Pero ya no paran a nadie. Están trabajando, miren, cómo trabajan. Vamos a ver qué hace, porque él nos filmó que estamos evidenciándolos. Nosotros vamos a filmarlo a él, a ver qué hace. Pero pues como todos no hace nada, miren. Sí, viste, con dinero que pagamos en impuestos al gobierno. Sí. Sí, bueno, carnal, seguimos aquí. Pues aquí estamos. Que ya nos dio el like. Ustedes vieron cómo no, el oficial no se estaba grabando. Ya están poniendo muy seguido, ¿no? Aquí. Sí, pero ya no se van a poner los goms a estar quitando ya. Ya está aquí, porque es toda la avenida de Capa, pero vamos a tener toda la avenida de Largo. Bien cabrón allá. Y parte de Piraña, de Antal, Liste. Allá, ¿en dónde exactamente? Por lo que está todo el hospital de Liste. Ah, donde se junta con el hospital. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. También hay un robo, todo eso de ahí. Sí, se hacen sus discooperativos. No, pero lo curioso es que están pare y pare y llegan nosotros y ya no paran a nadie. Como saben, que están haciendo funciones que no les corresponden. No, pues es ilegal, es por un tránsito. Pues sí, pues sí. Ojalá ya la gente no se deje, porque es un verdadero robo lo que hacen. Ellos argumentan que son órdenes de sus mandos, pero les preguntamos quién es el mando y no traen. O quién los manda y no dicen. Se mandan solos. Vamos a estar aquí y vamos a seguirlos evidenciando con base. Gracias, Alegral. Gracias. Sí, pura rata fina. Ya no. Se acabó la legalidad. Siguen haciendo sus detenciones, por favor. No, porque está RCP. Pues así es, compas, ¿no? O sea, ya los estamos evidenciando y ahora ya no paran a nadie. Se llevaron la moto, pero ahorita ya no paran a nadie. Y ya se van. Como siempre, como siempre, como siempre. ¿A qué les sabe robada? Dice que le grabemos que toma agua. ¿A qué les habrá? ¿A qué les habrá? Con dinero ajeno. Pasen de este lado, porfa. Vamos a ver nada más su actuar. Para que vean que no es personal como ellos ya lo han hecho personal. ¿Por qué? Porque atentamos contra su dinero, sus intereses. Entonces, nosotros no vamos a ser tan bajos para caer en su mismo nivel. Nada más vamos a evidenciarlo. Ya las evidenciamos desde que llegamos en el otro en vivo. MX628D1. Evidenciamos ya las otras que se fueron. La escala de acá es la que evidencié que está muy escondida la placa. Pero vamos a ver el número. MX039D2. DTPPAN. Estas dos unidades sí están verificadas. De eso no decimos nada. Pero de que dicen que están actuando con legalidad. Miren, pura gente trabajadora. Una cosa bien en claro. La próxima vez que toquen a un activista, a un hermano activista y le fabriquen delitos. Pura gente. No se la van a acabar. No se la va a acabar esa rata que anda fabricando delitos. Pura gente. Pura gente que trabaja, miren. Violando el artículo 11. Adelante más, nadie te gusta. Si no, no es. Aquí está la violación de los derechos para que lean. ¿Cómo están pidiendo papeles? Bajo el artículo 3. La policía de proximidad sí puede hacer estas labores. Pero, ojo, no se puede pedir los papeles por pedirlos. Bajo el artículo 59 debe de haber un fundamento. Al no traer casco, al no traer luces, se puede hacer la detención, se puede solicitar y se va a solicitar los documentos. Pero todavía, todavía... ¿Qué, qué? Mira. Están haciendo inspecciones a su persona, violando totalmente. Solamente. Violando totalmente sus derechos constitucionales. Violando el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona. Y aparte le toman fotos. Y ahora sí, ahora no le pidieron dinero, ahora sí lo dejaron ir porque ya estamos nosotros. Pura gente trabajadora es a los que están parando. Pura gente trabajadora es la que están parando. Se ve, o sea, vean las motos del trabajo. Así se hace el trabajo. Así nos queremos evidenciar. Pues sí, pero... Así como lo usan, así nos queremos agarrar. Ese es el buen trabajo. Ese es lo que vamos a producirles. Y qué bueno que ya no se empiezan a respetar de una u otra forma. Vamos a ver cuánto aguantan, compas. Porque pues como vean, ya no están parando a todos. A ver qué pasa. A ver qué pasa, que se acceden. Vemos cómo... También pueden grabar, ¿eh? No es delito bajo el seis y septimo. Pueden grabar por si gustan. No pasa nada, no se preocupen. Para que también nos suban a las páginas de Tulleguardo. Y estén la gente consciente de que esto no lo pueden hacer y es ilegal. Por eso estamos aquí. Por si gustan tomar fotos y subirlas a las páginas. Para que el pueblo sepa que esto no lo pueden hacer y es ilegal. Y por eso estamos aquí. Ahí viene una chica que se ve, pues lógicamente, el tipo de gente. Y como ya lo mencioné, pues ya no la paran. Pero ya estaban listos. Vamos a estar esperando a toda la gente. Quiero ver... Quiero ver a ver cómo... Cuando pase alguien, de los que ya sabemos, a ver que lo paren. Como el carro sin placas que pasó, mentando madres. Faltándoles al respeto a los automobilistas. Eso no está bien, pero... Pues a ellos sí les deberían de parar y no los paran. El oficial que se estaba burlando está pidiendo por teléfono los artículos para poder estar haciendo esto. O sea, no se lo sabe. No se lo sabe. Dice, ¿cuál es el artículo que me avala para estar haciendo los actos de molestia? O sea, ¿qué onda? O sea, de verdad que no nos queremos burlar de ellos, pero... O sea, son actos que de verdad nos causa risa. Porque ellos dicen que los fundamentan. Ningún, ningún artículo. Para que vean que... Ningún artículo... Para que lo sepan y para que me escuchen, ningún artículo los faculta para hacer esas detenciones. El artículo 21 dice que todas las policías están autorizados siempre y cuando traigan un fundamento, una orden, un mandato. Si no únicamente los de tránsito. Entonces... De verdad, es una vergüenza nuestra policía, ¿eh? De verdad, es una vergüenza nuestra policía. O sea, se estaba bufando y que grabenme y que no sé qué. Ahí está la gente como ya nos empieza a conocer. Y este... Pues ya, ¿no? Ojalá y la gente ya se empiece a unir, empiece a... No estamos en contra de que prevengan el delito, pero... O sea, pues no nos hagamos tontos. Están parando nada más motos. Aquí vino el muchacho con el dinero. A traérselo a su familiar que lo tenían detenido. Y cuando llegamos nosotros exactamente íbamos llegando cuando lo dejaron ir. Y ya no alcanzamos a agarrarlos en la flagrancia de... La flagrancia de que estaban recibiendo el dinero. Ya no se los alcanzaron a dar, pero aquí estaba el testimonio. Entonces, este... Pues vamos a estar aquí. Toño, vente para acá. Estamos todavía aquí en Tulje. Vente de volada, Toñito. Acá te esperamos. Ya vienen más compas para acá. Para que estemos... Que le mandara los artículos para poderse de uno, ¿no? Y no existen. Pues no, no existen, ¿verdad? Sabemos que no existen. Los artículos para defenderse de uno, pero aquí no tienen. No quieren usar y participar, pero no tienen. Entonces, vamos a... Vamos a cortar el video, compas, porque... Compañero, esperan que ahorrar batería. Ya que hoy vamos a estar todo el día sobre los policías. ¿Hay más elementos? Todo el día. Y nos están escuchando y saben que no pueden robar. Saben que no pueden hacer esto. Pues vamos a cortar el en vivo, compas. Porque ya no están parando a nadie. Como por arte de magia se les fueron los fundamentos para estar parando autos y motos aquí en su operativo. Que sabemos que es ilegal. Vieron cómo le hicieron una inspección corporal al muchacho. Y eso, pues, no, no, no está permitido. Si trajeran un fundamento, un señalamiento directo o una investigación con las características. Pero, pues, nada más. Miren, ya de aquí ya van a parar otro. Vamos a ver. No estás obligado a darle tarjeta, eh. La identificación, sí. También si quieren hacer una inspección. Miren cómo los están inspeccionando corporalmente. Eso no se debe de hacer. No pueden hacer. No, porque no hay un señalamiento directo, no hay un mandato, no hay una señalización de las características como para grabarlo o como para esculcarlo. Como para inspeccionarlo corporalmente, pues, eso no existe. Se burlan, pero, pues, se están burlando de coraje porque ya no están percibiendo ni un solo peso de la gente. Aquí ven. ¿Cuántos están tardando? Dos, tres minutos. La gente nos saluda, empieza a despertar, empieza a tomar conciencia. No defendemos lo indefendible. Pero estaban pasando todos los... Los... Autociclistas sin casco. Y no los paran. Ahorita están, este... Pues, no sé qué están esperando. Dicieron que les iban a mandar unos artículos que para fundamentar lo de este... El acto que están haciendo ahorita aquí. Pero sabemos que no existe. Al menos que les mande un oficio sumando. Donde van a estar aquí y especifique cuántas unidades, qué números, cuántos policías y el número de cada uno de ellos. Solamente así se podrían justificar que aquí están. Pero si no, no. Oye, otra vez pasó el carro gris sin placas y no lo volvieron a parar. No lo vi. ¿Tú lo viste? Sí. Acaba de pasar otra vez el carro sin placas, el que nos dijo, el que nos sentó. El que no quisieron pasar los herramientas. Es la segunda vez que pasa y no lo deciden. Ahí está, compas. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan estar aquí sin poder parar a nadie. Miren, como ya no paran. A ver, ahí viene uno sin casco. Ahí viene uno sin casco. Vamos a ver si es cierto que lo paran. No, no lo paran. Ahí están, miren. Ahí están, sin casco y no los paran. O sea, que no mientan. Que no mientan que están haciendo su trabajo. Entonces vamos a, vamos a seguir aquí. Ahí viene una chica, moto de pequeñito cilindraje. Su casco correctamente. Y pues claro, no la paran porque aquí estamos. Pero yo se los apuesto que la hubieran parado. Son las más vulnerables, las mujeres. Y no es discriminación de parte mía, compas. Pero los policías así las ven, son las que asustan más rápido. Vamos a cortar transmisión. Claro, Cupertino, no es negocio. Por eso digo que mientras estemos nosotros no va a ser negocio. Por eso vamos a estar aquí a ver cuánto tiempo aguantan. Porque se le están yendo sus refrescos. ¿Vas a pasar por Cristian, Antonio? De todos modos, les mando mi ubicación en tiempo real ahorita. En un ratito sí es que nos movemos, pero. Pero aquí vamos a estar, compas. Aquí vamos a estar. Vamos a cortar transmisión este. Bueno, no, 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 es que no voy, no quiero cortar transmisión porque se ve una sirena. Bueno, ya la, ya la apagaron. No nos van a querer mandar represión, pero. Aquí están todos los compas. Unión en apoyo a la Resistencia Civil Pacífica Xochimilco Nacional. Quienes ya vamos a estar trabajando aquí en nuestra alcaldía. Defendiendo los derechos de los ciudadanos. No nos oponemos a que prevengan la delincuencia. Pero ni lo hacen, sabemos que ni lo hacen. Únicamente hacen sus operativos para parar motos. Es lo único a lo que se dedican. Parar motos. Parar gente de trabajo. Miren. A ver qué prevalece. Cómo ya cambiaron, ya cambiaron sus, su, 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 su trabajo que estaban haciendo. Siguen pidiendo papeles, cosa que no deben de hacer. Así es. Pero ya le cambiaron nada más. A la vista ya no las, ya no se la piden en mano. ¿Cómo le, cómo le dijo aquel policía? A la vista nada más. Le dijo a su pareja. Para que no la toquen. Y ahí va uno sin casco. Miren. Si vieron. Ahí está, ahí está la autoridad que nos representa. Pero ellos dicen que están haciendo, que ellos están haciendo. Ya no viste. ¿Cómo no le hizo caso al chavo que no llevaba casco? Está hablando por teléfono. Por eso no hace caso. No, el chavo no le hizo caso. Así es como debe de trabajar, miren. Sin monestar a la gente. Únicamente documentos. Así, rápido, rapidito. Una cosa importante, compañeros. ¿Te dan cuenta la diferencia entre hacer uno de los alumnos y activistas? ¿Hacer uno de los alumnos? Magdalena Morelos. ¿Hacen un dato de pantalones? A ver. Es decir, por mis pantalones. A ver, tengo un dato aquí. A ver. Y ahorita, ahorita es muy diferente. Ahorita están haciendo un protocolo. Están solicitando el apoyo o la colaboración de la ciudadanía. Y así debe de ser. Lo único que queremos es también que ellos hagan su trabajo como se debe. No venimos a la confronta. Sí, Magdalena. Ahorita lo chicamos. Ahorita lo chicamos. Los protocolos son para hacer algo. Para instruirlos de cómo actuar y que realmente lo hagan. Mira, Antonio. Me acaba de mandar este mensaje. Dice, hola, compañeros. Este es el número de donde querían dinero los policías. De este número les llamaron. No sé si podríamos marcar a ver si les suena a alguno de ellos. Sí. O fue de los que se fueron. ¿Lo puedes proporcionar para que lo graban? No. No hubieras comentado para... ...caerles. 56, 46, 49, 38, 181. No, no les suena. A ver si te contestan. Es de la policía. No, Magdalena. Ya marcamos y nos dicen que está equivocado. No les sonó a ninguno de estos. Entonces, este... Ahí está un ciudadano que se sabe defender. Lamentablemente no trae casco, pero eso sería cuestión de tránsito. No. No, no. Y no, no. Eso es carnal, así sabemos defendernos, eso es sabernos defender para que no abusen de su disquepoder, ya lo dejaron ir, esa era una falta de tránsito compas, no nos metimos y ya lo dejaron ir, entonces ya no entendemos que es lo que están haciendo, esa era una falta, esa era una falta del reglamento y ameritaba la multa y lógicamente ellos no lo pueden hacer y lo dejaron ir, no nos metimos porque no defendemos lo indefendible, no traía casco, pero ahí está, les dije ustedes no me pueden remitir porque no son tránsito, o sea el ciudadano se sabía defender y lo dejaron ir, pero a la gente que no sabe, pues se la siguen. Resta la gente juntándose, pidiéndonos los teléfonos porque quieren unir. 32, 35, 58. Ahí está otro sin casco. Ahí está, ahí está su trabajo que estaban haciendo bien. Ahí está su trabajo. Pues desafortunadamente ese teléfono que nos pasó la ciudadana aquí, que fue donde los estaban extorsionando los policías, que estaban aquí en este retén, tenían detenido a su familia en la moto, nos pasó el teléfono donde le llamaron para pedirles dinero, pero lo dejaron ir cuando llegamos y ahorita ya marcamos y se hacen que no es, contestó otra persona y se hace el desentendido, pero ahí está el número compas, hay todos los que quieran llamar y saludarlo, ahí aparecen los mensajes aquí arribita en los comentarios. Ese es el número de donde le llamaron para extorsionar a su familiar de esta persona. Aquí está el número de donde le llamaron para extorsionar a su familia. Aquí está el número de donde le llamaron para extorsionar a su familia. Ahí está la otra vez el ciudadano de Cicazco, no lo paran. Vamos a ver este que es el más perpotente. Hay mucha gente que no sabe debatir Y que en lugar de debatir ¿Qué es el gobierno de los criterios? ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Qué dice el oficial? Que nuestros criterios son de ignorancia ¿Ah sí? Está bien estudiado Por eso habla de policía Salió como por arte de magia Como por arte de magia Dice el oficial que todos se pueden reír Y es cierto, pero él está bien enojado Nada más se estaba burlando Eso no es risa normal Entonces vamos a No me llamen compas por favor Porque estoy en el en vivo Vamos a Ya nos están deteniendo Y el del sin casco ya se les fue por allá Miren, ahí está Gente trabajadora, gente humilde Gente que va al día Dice que le dicen el Yamcha Dice el Yamcha Y supuestamente somos ignorantes Aquí el oficial Ignorante él Ignorante él Véanlo Grabando Grabando El celular que le da Shewman Sabemos que ese equipo no es parte de la corporación Y no puede hacer eso Pero se pasan por el arco del triunfo Todas las leyes Ahí está Ahí está O sea, como ahorita si dejan ir a la gente Porque estamos nosotros Y se siente intimidado 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 No se acuerda de transmisión compas Porque se está comiendo la pila Este Los en vivo se los acaban bien rápido Pero Seguimos pendientes compas Aquí estamos ¡No se acuerda de transmisión!